¿Cuál fue el mejor año deportivo en mi carrera? La verdad para mí este 2012 fue el mejor año deportivo en mi carrera. Terminé cuarto en el mundial y medalla de oro en los seis días en Alemania. En el mundial gané varias especiales, más de 12. Y la verdad que para mí fue muy importante, aprendí muchísimo este año. Me siento muy bien y muy seguro sobre la moto. Así que estoy muy contento por todo lo que estuve haciendo. Y como te dije, es el mejor año para mí deportivamente hablando. Y nada, esperamos, ahora ya estoy preparándome, entrenando para lo que se viene el próximo año. Bueno, creo que este 2012 fue el año que más crecí. Al principio cuando fui a correr el mundial en Chile y San Juan, que logré el quinto puesto. Y después ganando el Transmontaña de Enduro, que fue en octubre. Fue muy bien. Y bueno, ahora voy primero en el campeonato argentino. Con 24 puntos de ventaja y bueno, quedó una sola fecha en Córdoba. Así que estamos preparando para llegar allá lo mejor posible. Y también tuve la posibilidad de viajar a Alemania y traer la medalla de bronce. Bueno, la adrenalina es una parte muy importante, saberlo controlar a los nervios, o sea, todo lo que genera. El previo a la competencia. Obviamente que mientras más carreras es, más te vas soltando, ¿no? Pero siempre están. Y yo sobre todo este año en el mundial se siente mucho, pues son unas carreras muy, muy importantes. Y cada día que vas a salir, tratás de hacer lo mejor posible y tenés que estar muy concentrado. Luciano, bueno, en la carrera nacional que estuve participando el fin de semana pasado en Salta. Estuvimos los dos y bueno, ahora estamos entrenando juntos. La verdad que es muy lindo entrenar con él y bueno, yo lo trato de ayudar en todo sentido. Y antes de la carrera, bueno, de tranquilizarlo un poco y que bueno, quedara tranquilo, confiado. Que sabe que está andando bien, está entrenando y bueno, se tienen que tratar de dar las cosas. Soy muy nervioso antes de la carrera, desde que me despierto. Pero una vez ya arriba de la moto, con el casco puesto, ya tenés que pensar en la carrera y confiar plenamente en lo que sabe hacer. Y bueno, a ver qué larga ya está, como que se pasa y tenés que salir a dar lo mejor. Alguna vez se no quiere desayunar de los nervios que tiene, pero bueno, la comida, comer bien, o sea, es muy importante, obviamente, antes de la competencia. Pero bueno, algunas veces los nervios no lo dejan comer. Pero bueno, a mí también me ha pasado muchas veces, estaba muy, muy nervioso, pero bueno, como te dije, se va controlando, pero no desaparece, eso es seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!